¡Vamos a ir al final! ¡Vamos a ir al final! ¡Se proyecta la vida! ¡José Luis Peragón! Volver con las faredes marquitas Las nieves del tiempo platearon mis pies Sertir que solzarlo la vida Que veinte años no es nada Que se brilla en la final ¡No se va! 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 Sobre la palma de mi lengua Vive el himno de mi corazón Siento la alianza más perfecta Que en justicia me abuso La vida es un libro útil Para aquel que puede comprender Tengo confianza en la balanza Que inclinamos a tu ser ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va!